Gracias. ...a mesa, compañeros diputados y diputadas. En ese momento concluye ya el trabajo de la Comisión Especial, la cual me tocó encabezar. Le agradezco a mis compañeras diputadas y diputados, los cuales estuvimos trabajando de manera transparente y de manera precisa, apegados totalmente a derecho, para poder conformar la lista de las personas que en su momento pudieron cumplir con todos los requisitos para poder participar. La lista terminó en 18 participantes y uno de los compromisos era hacer esto de manera totalmente transparente. Aquí en el Pleno se definiría cuál sería la lista y cuál sería en su momento el criterio que deberíamos de tomar entre todos los diputados y diputadas para poder definir la lista de las 10 personas que serán enviadas el día de hoy al Ejecutivo. Ya escuchamos los nombres. Yo quisiera hacer nada más una sugerencia respetuosa tanto al Poder Judicial, a la Fiscalía, al Poder Ejecutivo, como una invitación a que tomemos en cuenta los perfiles de los que en su momento formarán la terna. Si estamos hablando que la terna es de tres personas y una de las tres terminará siendo fiscal, sea hombre o mujer, valdría la pena revisar si las otras dos personas pudieran tomar el cargo de vicefiscales al cumplir también con el perfil de una fiscalía. Lo dejo para la valoración del Ejecutivo, del mismo Legislativo y del Poder Judicial, ya que tenemos que tomar con total responsabilidad este tema que tanto ataña a los quintanarroenses, que es la inseguridad y la procuración de justicia. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.